Buenos días, señor presidente. Elisa Santos del KVMX, medio que cubre la Ciudad de México, Jalisco y Los Ángeles. Antes que nada, permítame por favor expresarle un cordial saludo de parte de nuestro director, que es Jorge Sánchez Caballero, director del KVMX. Mi primera pregunta, presidente, sería cuál es la postura de usted respecto a que el diputado Santiago Krill se niega a renunciar a su cargo como presidente de la Cámara de Diputados para continuar o para iniciar, más bien para continuar con su campaña proselitista rumbo a la candidatura a la presidencia por parte de la organización que quiere encabezar. No puedo yo contestar eso. Con uno lo digo yo, presidente. De hecho, hay un video donde Santiago Krill el día de ayer externó eso, que no va a renunciar a la presidencia de la Cámara de Diputados hasta que Morena no consiga los votos necesarios para removerlo o que alguien de su partido ocupe ese cargo. Bueno, pues ya está. No lo dije yo. Ok, no lo dijo usted. Lo dije yo.